¡Pare cuanto quieras! ¡Cállate! Vale, ¿tienes algún plan o me voy poniendo a cubierto? Mi plan era escapar en coche. Vaya mierda de plan. No hay de qué. ¡Ar leftover! ¡Suscríbete al canal! Tja y nuestro canal de hoy en Día CG o de la gente. Tras las aguas social, de la gente. ¡Pare cuanto visitoría a mis en algún plan! ¡Los días!